Hola chicos, hola a todos y aquí estamos, estoy muy nervioso hoy, jugamos con Ecuador de local, así que vamos a salir ofensivos, vamos a jugar con Luján en el arco, Villamarín, Araujo, Shefford y Marcos López, una defensa bastante común, es lo que más venimos usando, va a jugar Rabelo, va a jugar Aquino en la posición de todoterreno, como ven muy muy completo, el jugador del León, Gómez como trecuartista, por la derecha, Gómez jugador de Cienciano, va a estar jugando acá, como trecuartista, creo que lo puede hacer bien, excepto en remate, quizás no tenga tanto gol, pero el resto puede andar bien, Peña en el medio, Carrillo y Olivares, Olivares que va a jugar de titular, se lo ganó, hizo dos goles en los dos partidos que jugó la fecha pasada, Peña, jugador del Toronto, también muy muy buen nivel, y en el banco va a estar Enriquez, Víctor, Yoshiro, recalde nuestro jugador, Abraham, Alex Noriega, William Reyes, Jairo, Concha, Carranza, Terazona, John Fernández y Urquiaga, leía hasta sancionado para este partido, probablemente juega al próximo, Alex Noriega, jovencito, 22 años, con futuro del Cantolao, un acto excelente, esperemos no tener que usarlo, pero está ahí y tiene futuro, y vamos a ir con esta 4-2-3-1, vamos a cambiar de la 4-3-3, necesitamos ganar, necesitamos los tres puntos de local contra Ecuador para seguir teniendo chances, quedan solo dos partidos, hoy estamos adentro, pero necesitamos sacar un par de buenos resultados en esta última doble fecha, 4-4-2, bastante defensivo para ellos está Jaime Martínez, que estuvo con nosotros y se fue al Cagliari, bastante bien, aunque no está jugando muy bien, aunque ha jugado 17 partidos, nada mal, he cedido la liga de Quito y luego vendido, hicimos una buena ganancia, me parece, ahora vale 4 palos, pero bueno, esto no se puede, Jaime Martínez que juega de titular, tampoco ha jugado muy bien con la selección, así que esperemos que hoy se equivoque, ¿por qué no? vamos, confío en vosotros y Olivares, que en realidad, si vos mirás los números, no es ni de cerca un delantero calidad mundial, pero bueno, ha hecho goles y siempre se puede hacer un cambio en el entretiempo, cosa que hemos tenido que hacer con John Fernández, de todas maneras, así que bueno, tampoco es tan terrible, jugamos de local, Villa Marín, que la tenía, vamos a poner la tabla, porque es lo que nos interesa, como ven, está ahí, quedamos con Uruguay, desde el cuarto hasta el octavo hay 6 puntos, que son los dos partidos que quedan ahora, así que todo puede pasar, en el Estadio Nacional de Lima, 16 minutos y nada pasa, vamos a pedir creatividad cuando hay gol de Argentina, lo cual nos viene bien, porque Chile pierde, Preciado, ¿qué saca? Grueso, Lastra, ¿qué la tiene? Va para Grueso, Lastra, tiro largo, cualquier lado, Aquino, ¿qué la tiene? Toca para Peña, ¿qué la pierde? Sornosa, ¿qué se escapa? Define, Luján, ¿qué tapa? Bien, vamos Lujancito, vamos Lujancito, el arquero de Cienciano, Ravelo, López, Ravelo, Aquino, Ravelo, López, la cancha es finita y estamos amontonados, lo que mete Peña, ¿qué quería? Estamos amontonados, vamos a abrir un poco el equipo, a ver si encontramos un poco más de lugar ahí, Peña está jugando mal, es verdad, 6.3, y de hecho no estamos generando casi nada, lo cual es preocupante, si bien en este momento estaríamos adentro, la verdad que sería bueno poder ganar de local, 42 minutos, nada pasa, lateral, Grueso, ¿qué la tiene? Cambia y la pierde con Gómez, pero el rebote le queda a Martínez, que tira el pelotazo, Ravelo, ¿qué la tiene? Que la pierde, Grueso, Aro, Grueso, esos dos delanteros que usan me preocupan porque quedamos mano a mano, Gómez, ¿qué se mete? Despara el arquero que tapa bien, era la oportunidad, Peña, que está teniendo un partido de terror, asertivo, y sí, va a salir el señor Peña, va a salir, no, 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 voy a empezar el segundo tiempo, y vamos a verlo, vamos a Terazona, yo creo que Terazona puede andar bien, también podemos tirar a Gómez al medio, pero no, 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 vamos a darle la chance a Terazona, el jovencito grueso que la tiene, vamos Perú, vamos Perú, necesitamos ganar, necesitamos ganar, estamos jugando bastante bien, fino, media punta la descripción de Peña, Aquino, el rebote, Villamarín, con el gol, sí señor, sí señor, le dan la asistencia a Pedro Aquino, dudo mucho que sea una asistencia, pero López con el centro, a cualquier lado, en realidad, Carrillo, ¿qué la mete? Aquino, ¿qué dispara el rebote? y Villamarín, de primera, con el gol, Perú 1, Ecuador 0, y jugada de saque del medio, cuidado, ya sabemos lo que esto significa, ahora que la pierde, Villamarín, Gómez, Terazona, Terazona que va, se mete, tira para Gómez, que define, despacito, Eras, que tapa, 1 a 0, y con este resultado estamos adentro, no asegurado, pero estaríamos adentro hasta ahora, cambio en Ecuador, que se viene, y Aquino, que, lo volví a citar por la experiencia, porque tiene 30 años, y mira lo que hace, no lo puedo creer, no lo puedo creer, no lo puedo creer, no lo puedo creer, el pivot organizador, y Dios, aterazona, y vamos a jugar sin, sin delantero, no vamos a doblar, nada de doblar señores, ustedes no van a ir a ningún lado, lo vamos a dejar en apoyo, tampoco quiero que, nos metamos tan, tan atrás, pero 56 minutos, queda un montón de tiempo, y Aquino que se hace es pulsar, ¿por qué tenemos que sufrir el partido que estábamos? ¿cuándo? ¿bien? Está parejo, eh, está parejo, pero ¿para qué tenemos que sufrir así? Gómez ha amonestado, que va a salir, va a entrar Fernández, y vamos a poner el delantero presionante, que es su mejor posición, de la zona en apoyo, estamos acá, acomodando como podemos, la zona no puede jugar por la derecha, bueno, lo vamos a dejar así, estamos remendando, vamos a pedir más, 4 a 0, gana Argentina, Chile, lo cual nos viene bien para la diferencia de gol, quedan 10 minutos, vamos, aguantemos, aguantemos, 5, 4, 3, el saque de Luján, va para López, Shefford, López, Shefford, que va para López, Concha, que toca para López, Carrillo, Concha, buena tenencia, buena tenencia, me gustó la zona, John Fernández, que la tiene y va solo contra 2, gámbete a 1, gámbete a 2, prueba, buena jugada de John Fernández, 5 minutos más, quedan 2 minutos, 1 minuto, 30 segundos, vamos a tenerla, John Fernández, Carrillo, Carrillo, que se manda solo, va para Villa Marín, bien, buena tenencia, buena tenencia, cuando hay otro gol de Paraguay, Ravelo, Concha, Ravelo que abre para Villa Marín, tiempo cumplido, sí señor, sí señor, sí señor, con 1 menos, con 1 menos, y el mejor jugador fue Marcos López, que está teniendo un año en Cienciano, y en la selección, increíble, Pedro Aquino, con la roja, John Fernández, que ingresó en el segundo tiempo, Sergio Peña, con un partido, con un partido, de terror, sí, 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 usted, no es decepcionado, sí, hay que decirlo, eso, hay que decírselo, qué partido que ganamos, qué partido que ganamos, y en 5 días, tenemos definitivo, con Venezuela, perdió con Paraguay, y está, séptimo, tiene chances todavía, matemáticamente tiene chances, y nosotros estamos 2 puntos por arriba, de Paraguay, ay Dios, el visitante con Venezuela, que todavía tiene chances, ay, 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 la última fecha es, Paraguay juega con Bolivia, distante, así que, puede llegar a ganar, la verdad, Chile local de Ecuador, también, y nosotros con Venezuela, así que, mamita, o sea, que los 6 de abajo juegan, y los 4 de arriba, que ya están todos clasificados, Colombia con Uruguay, o sea, estos 6 juegan entre ellos, nosotros con Venezuela, Chile con Ecuador, bueno, voy a pasar estos 5 días, el amistoso de Cienciano también, y nos vamos para el segundo partido, y aquí estamos chicos, partido definitorio, clave, el partido más importante, nuestro, en la selección, es este, de visitante con Venezuela, donde, dirige Andrés Merlos, y, va a entrar, Fernando Leguía, y dijimos, esperamos no tener que usar a Alex Noriega, bueno, lo vamos a tener que usar, y, porque Marcos López, está sancionado, y en la mitad de la cancha, interesante, como, como, William Reyes, es el mejor, sinceramente, es el mejor, como estamos físicamente, ok, Villamarín, bueno, sí, vamos, vamos a salir así, Luján, Villamarín, Araujo, Shefford y Noriega, un cambio ahí en la defensa, Rabeló con Reyes, que se conocen del club, lo cual es bueno, Leguía de un lado, Peña, Carrillo y Olivares, Peña tampoco jugó bien, ahora que lo pienso, Terazona, en cambio, sí, entró mejor, va a jugar Terazona, y, vamos a jugar estándar, vamos a tratar de detener la pelota, nada de contrapresión, ralentizar el juego, defender más juntos, nada, vamos a hacer contrapresión, pero, después, tranquilo, no nos volvamos locos, hacemos corto equilibrado, y esto, es el momento, es, es ahora chicos, es ahora o nunca, Joseph Martínez, y Peña Aranda arriba, Wilker Fahinez, en el arco, Romulo Otero, hay un par de jugadores, que conozco ahí, a todos, salir ahí, y marcar la diferencia, y, Christopher Olivares, confiamos en vos también, confiamos en vos también, es una cancha, un poquito más, más, más ancha, cual creo que, nos podría llegar a beneficiar, estamos cuatro puntos, por arriba de Venezuela, Venezuela no nos puede alcanzar, pero sí, podría alcanzar a Chile, si gana, así que, están en, en partido, obviamente si Chile pierde, que de hecho, no está pasando, porque va ganando, ya un lesionado, en Venezuela, devolvemos la pelota, muy, muy bien, y, recuperamos, Rábelo, Terazona, Leguía, como ven, jugamos 4-2-3-1, también Chile, Chile que le gana Ecuador, algo que esperábamos, sinceramente, el saque largo, Peña Aranda, que la tiene, va para Mota Herrera, que tira largo, Otero que llega, qué mal que marcamos, la pelota que pegó en el travesaño, y ahora se viene la contra, Terazona, Leguía, bastante bastante bastante, bastante bastante, $60,000, ojo, Rómulo Otero, que onda, tiene un par de jugadores en eso, que está medio viejito, pero bueno, 28 minutos, dominio hasta ahora de Venezuela, la verdad se ha hecha, pero Romulo Lutero tiene un golpe, lo cual para nosotros está muy bien pedir creatividad, Chile que gana 2 a 0, lo cual nos deja sextos, por diferencia de gol estamos arriba de Paraguay, por lo tanto, Olivares que se escapa, define, pega en el palo, la desvía el arquero, la tapa al arquero y pega en el palo, el centro que viene, Olivares casi se convierte en héroe, Reyes que la recupera, Ravelo, Terazona, Noriega, Carrillo que trata de ubicar el segundo palo, no puede, Olivares casi se convierte en héroe, el partido 0 a 0 al descanso, Paraguay le gana Bolivia, Chile a Ecuador, nosotros empatamos con Venezuela asertivo, tengo fe, me encanta ser motivado, todos motivados, Villa Marín que la tiene, va a parar Ravelo que quería, Olivares no está jugando bien, Carrillo tampoco, hay varios que no están jugando bien, de hecho Peñalando, Luján que tapa muy bien, Chile ganan 3 a 0 y casi que asegura su clasificación, casi no, asegura, vamos a, Olivares no está jugando bien hoy, ahora si va a entrar John, un delantero presionante, William Reyes tampoco está jugando bien, no, Peñal jugó muy mal el otro día la verdad, jugó muy mal, pivote organizador, vamos a ponerlo como pivote, quiero que se quede ahí bollando en el medio, no quiero que te vayas muy adelante, Jairo, así que aguantame ahí, la parada, el empate por ahora, el centro que viene, Concha, que la pierde, Noriega que la recupera, Ravelo, Villa Marín, Villa Marín que llega al fondo, Villa Nueva que recupere, tira para Joseph Martínez, se viene en la contra de Venezuela, Shefford que corta muy bien, Machís que la tiene, Peñalanda que quiera, hay gol de Venezuela, no lo puedo creer, no lo puedo creer, y encima, hay, Villa Marín está golpeado, por lo que tenemos que gastar nuestro último cambio en un carrilero, lo cual no es ideal, vamos Perú, Jairo Concha que tira largo a cualquier lado, Paraguay que gana 2 a 0, el saque a 15 minutos, que quedan Contcha con el centro, le guía, gol, gol, sí señor, sí señor, le guía con el cabezazo, asistencia de Jairo concha vamos a equilibrado con este resultado nada de doblar ustedes muchachos en apoyo concha que la tiene herrera que se va a ir expulsado y ven ay por dios vamos a a la contra sin contra presión ralentizar, eso está muy bien con posesión vamos a hacer un poco más directo sin perder un poco de tiempo por qué no ser más disciplinados pasar al espacio vamos a salir de contra del rechazo le guía con el gol el segundo Perú 2 Venezuela 0 Carrillo con el tiro libre el rechazo y le guía con su segundo gol del partido qué momento para hacer un doblete 2 a 0 estamos adentro estamos adentro del mundial quedan 5 minutos hay que aguantar hay que aguantar hay que aguantar hay que aguantar Fernando le guía se lesiona épico partido de le guía épico partido de Perú donde parecía todo perdido en 5 minutos nos recuperamos Luján que atrapa va a terminar el partido va a terminar el partido Perú una vez más al mundial 2 a 1 2 a 1 y vamos al mundial ganamos los últimos dos los dos sufriendo pero los ganamos sí señor Uruguay le ganó a Colombia Chile 4 a 0 Ecuador Paraguay todos hicieron lo suyo nosotros también clasificado para el mundial terminamos quintos por arriba de Chile un punto por arriba y un punto por debajo de Colombia nada mal Paraguay a pesar de la victoria contra Bolivia termina quedándose afuera lo mismo que Venezuela Ecuador y Bolivia 7 ganados 6 empatados 5 perdidos perdimos 1 o sea que le ganamos los dos partidos ¿a quién? a nadie ganamos un partido a cada uno ok bueno estamos adentro eso es lo importante clasificado al mundial Liguia ha lesionado una semana nada no es nada Perú se ha clasificado obvio como no va a estar encantado Liguia brilla gran partido de Liguia dos goles sus primeros dos goles en la selección qué momento para hacerlo Araujo Perú clasificado al mundial sí señor sí señor el mundial ¿cuándo se sorteó? lo decía ahí ¿no? 10 de diciembre ok falta 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 pero ya estamos clasificados chicos estamos clasificados tenemos amistoso con México con Estados Unidos en noviembre y después con Rusia en marzo supongo que vamos a poder concertar alguno más vamos a comparar su 20 su 20 que viene bastante bien después del flojo actuación en invitacional entonces amistoso Suiza, Rusia Estados Unidos y México que todos están 12 y 20 buenos resultados así que chicos estamos adentro del mundial y el próximo capítulo va a ser que va a ser por supuesto la semifinal de la Copa Libertadores los amistosos con Perú en noviembre no los vamos a hacer así que queda la semifinal si pasamos estaría la final y después la final del torneo así que quedan un par de capítulos todavía les mando un abrazo grande gracias por estar ahí qué manera de sufrir pero estamos el mundial si esto no me gusta no sé de 6 a 0 capítulo pasado clasificación mundial en este esto viene pum para arriba ahora